Una desigualdad de condiciones en las políticas de transporte de carga internacional por carretera es denunciado por directivos de la Asociación de Camioneros de Ipiales, violando los acuerdos de la comunidad andina en perjuicio de los transportistas de su país y en beneficio de sus similares ecuatorianos. Los transportadores ecuatorianos nos tienen invadidos, entran con mucha facilidad y con todas las garantías, en cambio nosotros allá tenemos muchas restricciones. Tesis refutada por el presidente de los transportistas pesados del Carchi, quien cree que los perjudicados son los ecuatorianos por el tema de inseguridad al rodar por el vecino país. Más de una vez han sido agredidos verbal y físicamente nuestros conductores e incluso los vehículos. En lo que sí concuerdan los dirigentes es en su oposición radical al paso directo de carga origen-destino. Tenemos como resolución de asociación de transporte pesado del Carchi no al paso directo. Si el paso directo se da, va a haber mucho desempleo tanto en Tucán como en Ipiales.